El Hombre Nuevo El Hombre Nuevo será El Hombre Nuevo vendrá mañana Tu lanza al viento, tu risa clara El Hombre Nuevo, Cristo Guevara El Hombre Nuevo vendrá la luz en una alborada Y con la voz de la espada su destino exigirá Vendrá la piel como el pobre, los brazos como molinos Y tan dulce como el vino, el color de su verdad El Hombre Nuevo vendrá mañana Tu lanza al viento, tu risa clara El Hombre Nuevo, Cristo Guevara Con dolor y lucha, de que ya hay dolor La madre del Hombre Nuevo se llama Revolución Caminatas en las noches, con los ojos hacia el sol Sacudirse el jugo fiero y ponérselo al patrón La madre del Hombre Nuevo, la madre del Hombre Nuevo La madre del Hombre Nuevo se llama Revolución Revolución El Hombre Nuevo vendrá mañana Tu lanza al viento, tu risa clara El Hombre Nuevo, Cristo Guevara Amor y lucha, de que ya hay dolor El Hombre Nuevo, Cristo Guevara